¡Guay! Ay, permiso, pido señores, pa' intervenir en el parrando Soy Calucho Calzadilla, saludo al que está escuchando Paren las orejas, señores, a los que estoy relatando Es la historia verdadera, de todo el que va comentando A los nuevos cantadores que ahora se están proyectando Con valencia y humildad La cantadera iniciando Yo como soy el orzano, bellaco, cuelga, llosando Me doy cuenta de detalles en este río remontando ¿Por qué será que la gente siempre está subestimando? Al que llega calladito, ni exigiendo, ni hablando A veces un sombrero viejo, el mismo que usa ordeñando Y con un susto en el pecho, con las canillas temblando Con el aire entrecortado, primorreo Mientras la voz va saltando Haciendo un esfuerzo enorme, ni pidiendo, ni cobrando Solo con el corazón y un verso de contrabando A veces pa' que lo vean y otras veces aspirando Escalar algún sitial, con el tiempo ir superando Ahí mismo lo miran feo, y otros lo van criticando Sin darse cuenta el valor del que se está presentando Yo por ejemplo soy uno de los que viene llegando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dígame a algunos colegas que tienen respeto y mando No les hace falta nada Tienen rato galopando Se sabe que es un negocio y es caro el que está triunfando Pero no quiere decir Que son únicos cantando También las nuevas semillas se deberían ir regando Si no esto sería un erial Puro muerto caminando Imagínense una fiesta con un solo hombre bailando Solo una pareja baila y solo un hombre tocando Un borracho hablando solo Y un cantinero espachando De la radio no me quejo Por todo lo que están sonando Nuevos valores y anhelo los que ahora están debutando Eso lo aplaudo y lo alabo con pamoro No es que les estoy jalando Porque practico el consejo que me dio Jorge Fernando Que pa' sonar en la radio no es preciso estar pagando Es necesario cantar con el corazón vibrando Tener el alma enlazada con los bordones pujando Y no perder la ilusión de ver la gente bailando Por eso disfruto mucho Cuando el orza voy llegando Y veo en el chavetazo Ese gentío zapateando Gracias a Dios y a la Virgen Por eso es que estoy luchando